En este programa queríamos hablar del caso de María Cash, esta artesana que desapareció el 8 de julio del 2011 cuando había ido desde Buenos Aires a Salta. Hay una persona que, según la causa, fue la última que la vio con vida, Héctor Romero, un camionero que acaba de ser detenido 13 años después. Para intentar reconstruir esta historia, para intentar explicar por qué ahora se genera esta detención, estamos en comunicación con Pablo Tort, que es abogado de la familia de María Cash y que nos está atendiendo aquí en Yo No Fui. Buenas tardes, buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, gracias doctor por atendernos y en principio quería ver, para aquel que no esté al tanto, si nos hace una foto de cuál era la verdad probada en el expediente sobre, bueno, en qué condiciones desaparece esta joven y por qué ahora la causa se reactiva. Bueno, en principio María desaparece a la salida de la ciudad de Salta en un tramo que se encuentra entre la ciudad de General Güemes y la ciudad de Meditán, ¿sí? Que es conocido como Cabeza de Buey, un poquito más adelante está el paraje de la difunta Correa, y un poquito más adelante y a la izquierda estaría lo que sería un paraje de palomitas, ¿sí? Son todas localidades y lugares acá a la salida de la ciudad de Salta. Esa es la última vez que a María se la ve, ¿sí? Entonces, la última persona en haberla visto con vida habría sido Héctor Romero. La consecuencia de que hayan pasado 13 años de esto, bueno, en principio es que los primeros 6 meses la investigación estuvo a cargo de la provincia de Salta. Entendemos nosotros que no se ha hecho un buen trabajo respecto de eso, ¿sí? Entonces, en esa inteligencia, bueno, nos topamos con una investigación que tendría que haber sido llevada a cabo mucho antes, con un montón de indicios que en ese momento se perdieron. Claro, pero, digamos, usted me dice los primeros 6 meses, y sin embargo, pasaron 13 años. Sí, sí, yo lo entiendo totalmente. Durante esos 13 años, y esto no es por hacer una defensa de lo que se ha hecho acá, sino simplemente aclarar, dentro de estos 13 años hemos tenido un montón de desviaciones en la investigación por personas que han denunciado cuestiones falsamente, sea a tono de broma, sea con forma dolosa, pero hemos tenido desviaciones en la investigación, no es para nada para salvaguardar a quienes llevaron a cabo la investigación durante ese tiempo, pero Héctor Romero se lo investigó durante esos primeros 6 meses, y eso es lo que llama la atención. A raíz de investigaciones que ha hecho la Fiscalía, bueno, volviendo sobre los pasos que ya se habían dado, a los cuales hemos vuelto muchas veces, bueno, se han pedido medidas de prueba que es lo que está circulando actualmente por los medios, en principio, escuchas de teléfonos y... Que estas escuchas se generan a raíz de esta reactivación de la causa, ¿no?, de la convocatoria a llamar como testigos a los personajes claves que aparecían en el marco de los minutos previos a la desaparición. Ahora, escuchamos estos audios y en donde se ve una preocupación, donde se ve un vos no digas nada, todo esto por culpa de un chofer pelotudo, que dice uno de los empresarios dueños de la flota de camiones. Ahora, ¿qué elementos hay efectivos para creer que Romero fue el asesino? Y si se puede establecer, digamos, en qué circunstancias es asesinada o muere esta joven. Bueno, nosotros entendemos, en principio, hay algunos elementos de prueba que, bueno, por cuestiones de investigación no corresponden que se ventilen en esta instancia, pero a raíz de una conjunción, básicamente, de indicios, es decir, volviendo sobre los pasos, vimos que advertimos, en realidad, que había una irregularidad, no solamente en el relato de Romero, sino también en la georreferencia del camión, los horarios de llegada y salida que tenía él pautados. Hay una inconsistencia y hay una irregularidad. Sumamos esas cosas, más lo que trascendió, más otro elemento de prueba, podemos preocuparnos o, en realidad, ocuparnos de esta hipótesis que creemos nosotros, que, bueno, suena bastante lógica, ¿no? Que María fue asesinada y se hizo desaparecer el cuerpo. Así es, sí, sí. ¿Y tuvo protección, Romero? Eso no le sabría decir. Lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos dispuestos a ocuparnos de investigar estos fondos y, por supuesto, si hubo otro responsable de terminarlo, primero con una investigación y, por supuesto, pedir las penas que correspondan en su caso y realizar las imputaciones correspondientes. Porque el fiscal daba cuenta de que era raro que Romero pudiera hacer esto solo y, según se desprende de las escuchas que se conocieron, también aparece el apodo del Negro, que sería hoy diputado provincial, que habría ayudado a saber qué pasaba en el expediente en los momentos posteriores a la desaparición de María Cash. ¿Esto es correcto? Sí, sí, esto es correcto. Nosotros entendemos que del entorno de Romero, sea directo o indirectamente, se le ha prestado algún tipo de colaboración y, bueno, eso es lo que estamos investigando. O sea, ¿podría haber más detenidos? No sé si detenidos en principio, pero sí más personas involucradas. Y usted, tenemos en consideración que los padres de María Cash la buscaron inicialmente en una campaña pública, que ellos ya no están. ¿Quién hoy está, digamos, haciendo fuerza desde la familia? ¿Y qué impresión les ha generado las novedades en esta investigación? Bueno, en principio la mamá de María todavía está presente en lo que hace la causa. Y también Máximo, su hermano, es con quien yo más contacto mantengo actualmente. Bueno, son personas que nunca se han desprendido de la causa y siempre han estado pendientes, por supuesto, de la búsqueda de María. ¿Y qué dijeron ante esta reactivación, ante la detención de una persona 13 años después, que aparecía ya desde el principio con una aversión dudosa? Siempre se ve con buenos ojos que se investiguen las hipótesis, que sean probables. O sea, nosotros como Querida siempre hemos visto con buenos ojos que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a hipótesis, sobre todo si suenan coherentes. Nos ha pasado a lo largo de 13 años que ha habido muchas hipótesis descartadas porque eran simplemente denuncias falsas, pistas falsas, desviaciones en investigación, intencionales o no. Durante todas esas veces se ha generado una ilusión y se ha generado siempre esa esperanza de que esto se resuelva de alguna manera y que se sepa la verdad sobre todas las cosas. Y bueno, en esa inteligencia de situaciones y emociones y sentimientos, bueno, la familia acompaña siempre viendo con buenos ojos que la investigación avance para que, bueno, encontremos a María. Gracias, doctor, por haber conversado este mediodía con Yo no fui. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.